Bien, en otro tema que le anunciábamos antes de irnos a la pausa, las hernias inguinales, se trata de uno de los padecimientos más comunes en la población costarricense y una de las principales causas es el excesivo movimiento físico o levantar objetos muy pesados. Cuando usted esfuerza también el cuerpo y lo compromete, podría en algún momento generarle también una hernia inguinal. Tal vez lo que no tenemos claro es si hay forma de prevenirlo y también cuáles son las últimas cirugías que se pueden realizar para evitar, o más bien para lograr que la recuperación sea en un corto menor, en un tiempo menor. Si usted tiene una consulta, puede realizárnosla al Facebook de Buendía y también al WhatsApp 60877777. Como le digo, es un padecimiento muy común, así que aprovechemos a la especialista que es la doctora cirujana general Alba Zúñiga, quien nos viene a exponer el tema. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Ok, ¿qué es una hernia inguinal, doctora? ¿Por qué se forman? Una hernia inguinal es la salida o la protrusión, así se llama médicamente, de un órgano a través de un orificio que se hace en alguna de las capas de la pared abdominal, ¿verdad? Tenemos una capa de pared abdominal que está compuesta por músculo, por otros tejidos, y eventualmente se le hace un huequito, un orificio y empieza por ahí a salirse algún órgano del abdomen. Decíamos, doctora, que es un padecimiento frecuente, pero usted en su consulta lo nota. Sí, claro, es un padecimiento frecuente, el 75% de las hernias van a ser inguinales y es una de las cirugías en el campo de cirugía general que más se realiza a nivel mundial. ¿Puede ocurrir en ambas poblaciones, hombres y mujeres, por igual? Puede ocurrir en ambas poblaciones, pero es mucho más frecuente en hombres. De 100 hombres, el 27 van a desarrollar una hernia en algún momento de la vida. Hábleme de razones, doctora, de causas. Ok, es multifactorial, digamos. Entonces, tenemos nuestro componente hereditario o genético. Tenemos también el colágeno que se va debilitando con los años. Podemos agregarle si fumamos o somos obesos o la presión de los embarazos. Eso puede generar todavía más estrés en la zona de la pared abdominal. Y pueden haber desencadenantes. Entonces, el ejercicio por sí solo no va a generar una hernia, pero puede ser el gatillo o el factor que precipitó que se abriera ese orificio y empiece a protruir la hernia en una pared ya con algún problema de fondo. Doctora, leía, y usted me corrige, que otra de las causas es que muchas personas hacen un esfuerzo aumentado, por ejemplo, a la hora de ir al baño. Y esto podría generar también... El estreñimiento crónico, digamos. El estreñimiento crónico o el prostatismo. Las personas que ya tienen problemas de próstata y tienen que hacer un esfuerzo a la hora de miccionar, esa repetición de esfuerzo puede ser también el factor que termina desencadenando que se haga evidente la hernia o que ya se termine de formar por completo. Sé que usted hablaba de la zona abdominal, pero ¿dónde normalmente es que aparece una hernia inguinal? Y si tenemos fotografías, vamos a colocarlas mientras usted nos explica. En la ingle, ¿verdad? Que es la zona por debajo del ombligo hacia ambos lados, donde se une la pierna con el abdomen, ¿verdad? Esa es la región inguinal. Y ahí, como vemos en la foto, se sale una porción, en ese caso, de la fotografía es intestino. A veces puede ser una grasita que hay dentro del abdomen que protege como los órganos y se llama epiplón. Entonces, por el orificio que se forma empieza a salir, ¿verdad? Pues esa protrusión puede ser evidente o puede que pase desapercibida. Y en ese caso puede generar una molestia en el paciente sin que él note una masa en ese momento aún. Me habla usted de intestino, pero ¿qué otros órganos pueden verse comprometidos por una hernia inguinal? Puede salir ahí, bueno, intestino delgado o intestino grueso, que hablaríamos del colon. Puede también una grasita que se llama epiplón, que cubre como que es un mantelito, un delantal que tenemos sobre las asas del intestino. Ella podría empezar a salir por esa zona. O ambos, ¿verdad? ¿Por qué nota uno o pacientes que han descrito, doctora, que a veces se nota la hernia y otras veces como si no estuviera? Eso depende del tamaño, ¿verdad? Ella empieza, el orificio se forma y empieza, puede ser que no salga mucho órgano o esté comprometido en ese momento. O puede que sea más la cantidad que sale y el bulto se hace más evidente. Hay hernias que bajan al escroto inclusive, ¿verdad? Entonces, el paciente siente una masa en escroto, se ve el testículo aumentado de tamaño por la hernia en sí. Le quería preguntar también, ¿cuánto puede evolucionar en cuanto a tamaño una hernia inguinal? La hernia, si la dejamos evolucionar a través del tiempo, puede llegar a ser enorme. Puede llegar a tener un anillo, que es el orificio que se forma de 8 o 10 centímetros inclusive. No es lo más frecuente, ¿verdad? Porque usualmente un paciente va a consultar antes cuando siente un bulto ya moderadamente grande o molesto. Pero hay personas que las han dejado evolucionar por años y llegan a tener esos tamaños. Hablemos también de otra parte que no hemos mencionado, doctora, y es el factor de riesgo de la obesidad. ¿Qué tan importante es esto? El factor de riesgo de la obesidad es importante porque en sí aumenta la presión del abdomen, ¿verdad? La obesidad por sí debilita los tejidos y es un factor para la recurrencia de la hernia. ¿Qué quiere decir eso? Las hernias tienden a volver a formarse. Son una zona de debilidad que existe en mi pared abdominal. Entonces, muchas personas, si aumentan de peso o mantienen obesidad después de una cirugía, tienen más riesgo de que recurra o se vuelva a formar la hernia. También leía que incluso la tos que es generada producto del tabaquismo, que es crónica, podría generar también la aparición. Claro, la tos porque es un esfuerzo constante, igual que lo que hablamos del estreñimiento. Y le sumamos que el tabaquismo debilita la circulación de los tejidos, la circulación más pequeña. Entonces, mis tejidos son de mala calidad y más débiles y más vulnerables a sufrir lesiones que no se reparen, digamos, porque la circulación que llega a ellos no es buena. Síntomas, doctora, ¿cómo puede comenzar a sospechar el paciente que tiene una hernia inguinal? Puede tener una molestia, ¿verdad? Más que un dolor constante o un ataque de dolor es una molestia, un ardor, una sensación asociada a ciertos movimientos. Puede notar el bulto, el abultamiento que puede salir. Puede ser que aparezca en ciertos momentos y en otros no, porque entonces este órgano que se mete en la hernia entra y sale, ¿verdad? No está ahí atrapado, entonces por eso el paciente a veces puede sentir el bulto y en otras ocasiones no. Ya si se quedó atrapado puede sentir un bulto constante y ya si al quedarse atrapado ya se encarcela, que es cuando le falta circulación, va a tener un dolor muy, muy intenso. Puede tener náuseas, vómitos y usualmente va a consultar algún servicio de emergencias porque el dolor es muy intenso. ¿En la zona de la ingle el paciente podría experimentar algo específicamente, algún dolor, alguna presión diferente? No, va a sentir un dolor en la zona inguinal, ahí es donde va a sentir el dolor. Puede asociarlo a ciertos ejercicios físicos, a ciertas actividades, la aparición del dolor. Tengo una consulta acá de parte de Jorleni Guzmán, doctora, dice, bueno, vivo en Heredia, dice, tengo 45 años, me salió una hernia del lado donde la operaron hace 24 años, la operaron de la vesícula. ¿Qué otra forma existe para quitarla? Y quiere saber también por qué en la zona donde la operaron apareció una hernia, creo que ya es más incisional. Correcto. Esta es una hernia incisional y la formación de las hernias incisionales es un poco diferente, ¿verdad? Tenemos una herida y a la hora de cicatrizar, si el proceso no se da en forma correcta o se da en forma correcta y luego se somete a algún estrés, puede formar una hernia. Entonces, es una zona de debilidad creada por la misma cirugía que era necesaria y entonces ahí se puede formar una hernia. ¿Pueden aparecer a cualquier edad, doctora? Pueden aparecer a cualquier edad. Bien, quisiera como que me hable un poquito de la prevención, porque escucho a uno que si levantar objetos pesados, con evitar levantar objetos pesados ya me lo prevengo. No, porque ya es algo más genético, ¿verdad? Es parte también del proceso de envejecimiento que se pueden debilitar los tejidos, ¿verdad? Y es una zona vulnerable a que se forme este orificio. Entonces, no podemos evitarlo, no por completo, ¿verdad? Pero el tener buenos hábitos, no fumar, mantener un peso adecuado, técnicas correctas de alzar peso, no sobrepasarme. Si es una persona que practica eso y lo haciendo paulatinamente, son factores que evitan hasta cierto punto o protegen, ¿verdad? De la aparición del hernia. Hablaba usted del colágeno. Doctora, una persona que se suplemente con colágeno, por ejemplo, ¿podría pensar en una prevención? No necesariamente, ¿verdad? Porque esto es como un reforzamiento nutricional más que el deterioro del colágeno a través de los años. Ya es un proceso más asociado con el envejecimiento. Muy bien, 9.27 minutos de la mañana. La cirujana Alba Zúñiga viene a hablarnos de las hernias inguinales. El 75% de las hernias que se atienden en este país son inguinales. Así que la estadística es bastante alta. La consulta es importante y la que usted nos haga aquí en el programa también después de la pausa las abordamos. Ya venimos. Nuevamente, gracias por su compañía. La cirujana general Alba Zúñiga está hablándonos acerca del abordaje que hay que tener con las hernias inguinales. Yo estoy seguro que usted también quiere saber cómo se tratan y qué dice ahora el avance de la ciencia con respecto a esto. Antes de entrar ya en el detalle del tratamiento, nos explicaba la doctora también que existe una especie de hernia inguinal llamada femoral a la que también hay que tenerle mucho cuidado. Y usted nos explica por qué, doctora. La hernia femoral es un tipo de hernia inguinal que está un poquito más abajo del ligamento, suele presentarse más en mujeres, está más cerca de estructuras óseas, entonces tiende a encarcelarse, ¿verdad? Eso quiere decir, o a estrangularse, que a convertirse en una cirugía de emergencia con más frecuencia. Entonces está un poquito más escondida, hay que tener un poco más de sospecha y cuidado para detectarla, pero entonces es importante estar conscientes también que hay dolorcitos más abajo que podrían corresponder a este tipo de hernia, sobre todo en mujeres. Este es un concepto, lo que usted decía, doctora, que ya he leído en varias ocasiones, de hernia encarcelada y que ya es considerado una complicación. ¿Qué es una hernia encarcelada? Una hernia encarcelada es cuando este órgano que se está metiendo a través del orificio se quedó prensado de tal forma que ya no le llega la circulación que él necesita. Entonces, si dejamos que pasen muchas horas, este tejido va a morir. En el caso de que sea intestino, se va a perforar, va a convertirse en una peritonitis. Si es grasita, pues entonces se va a poner, va a perder vitalidad, ¿verdad? Y se convierte en una cirugía de emergencia. ¿Toda hernia encarcelada podría llevar a una estrangulación? Toda hernia podría estrangularse, aunque no esté encarcelada, de repente un día podría encarcelarse ese mismo momento, estrangularse, ¿verdad? Ese es como un riesgo latente de las hernias, de ahí que también es importante repararlas, no solo para evitar que crezcan de tamaño, sino para evitar complicaciones. En cuanto a tratamiento, doctora, ¿siempre hay que pensar en una intervención quirúrgica? Claro, porque tenemos un defecto anatómico que hay que reparar. Eventualmente, en gente que se detecta la hernia y no ha tenido síntomas, uno podría ser un poco más expectante, pero lo que se ha demostrado es que tarde o temprano la mayoría van a ocupar esa cirugía. Entonces, es mejor no demorar el procedimiento. ¿Cuál es la cirugía? La cirugía es la reparación de la hernia, que puede ser con una herida abierta sobre la piel, un poquito más grande, o de manera laparoscópica, que es muchas veces lo que la gente llama láser, que es a través de heridas pequeñas, se introduce una cámara y unos instrumentos que nos permiten reparar la hernia. Sí, aquí que estamos viendo, doctora. Lo que más se practica ahora es esta cirugía laparoscópica. Es la que ha ganado más auge con evidencia científica. En ciertos casos nos permite reparar ambos lados por esas mismas tres heridas, nos permite revisar todos los sitios eventuales de hernias y protegerlos de una vez con la colocación de la malla y reparar el sitio ya existente. ¿Qué es la reparación con malla? La reparación con malla, pues resulta que las hernias tienden a volverse a hacer con mucha frecuencia. Antes de que tuviéramos la malla, que es un tejido como una sutura, pero hecho malla, la recurrencia era muy, muy alta. Pero hoy en día se coloca la malla, que no es que me protege de que la hernia se vuelva a formar, sino que forma un tejido más grueso y resistente, y con esto evitamos la recurrencia en un porcentaje muy alto. Entonces casi que es un estándar usar la malla para evitar, para tener mejores resultados a largo plazo. Estoy seguro que la gente que nos está viendo ahorita se está haciendo esta pregunta, si tiene un familiar o si esa persona que nos está viendo tiene la hernia inguinal. Con esta cirugía con malla, la recuperación en comparación con la que usted nos hablaba con la otra cirugía, ¿es más rápida? Sí, ambas llevan malla, pero con la laparoscópica la recuperación es más rápida. Por ejemplo, los deportistas o la gente con mucha actividad física puede reincorporarse mucho más temprano a su vida normal. El dolor a largo plazo es menor, es más recomendada en mujeres cuando hay hernias bilaterales, es como la técnica de elección hacerlo en forma laparoscópica. ¿En cuántos días hablamos ya la persona está recuperada? En una semana, entre una semana y 15 días ya la persona va reincorporándose a una vida normal. Sí hay que tener ciertos cuidados con el levantamiento de peso o con ejercicios muy demandantes. Angie Sibaja dice que tiene 30 años, doctora, no tiene hijos. Hace como dos meses estaba realizando abdominales en la casa con una rueda que se utiliza en el piso. Yo creo que todos conocemos esa ruedita donde se desliza así. Y dice Angie que ella sintió un jalón como debajo del ombligo, pero hacia el lado derecho. Dejó de hacerlo por un mes y cuando lo realizó nuevamente el ejercicio, ella sintió una especie de pelotita, de bolita. Hace poco, andando en bicicleta, sintió un dolor en ese lugar. ¿Quieres saber si esto podría ser un síntoma de alerta, una señal y qué riesgos tiene si deja pasar este síntoma? Ok, lo más probable es que sí corresponda a una hernia, ¿verdad? Por lo que ella describe, no es que el día de mañana se va a encarcelar, pero ya tiene un riesgo latente. Entonces, lo mejor es tratarlo pronto, ¿verdad? No mañana, pero sí empezar a consultar y estar segura si existió. No deje que avance, Angie. No deje que avance, que eso es importante. Y para eso está hecha esta entrevista, para prevenir también. Bien, Pilar Mora dice que el esposo fue operado o se ha operado más bien tres veces, la misma hernia inguinal, doctora. Ya es mucho más grande la hernia. ¿Es posible volver a operar y que quede realmente bien y no se vuelva a hacer? ¿O por el tamaño es menos probable que quede bien? Y saber si existe algo que ayude a que la hernia no crezca más. ¿Una faja o algo de ese tipo? Pregunta esta esposa. Bueno, la hernia se puede operar nuevamente. Lo más recomendado es que si anteriormente fue por la técnica abierta, ahora se haga por técnica laparoscópica para darle otro acceso. Y si tiene posibilidades de que se repare para toda la vida. Técnicamente puede ser más compleja porque ya ha tenido varias cirugías. Intervenciones. Las fajas pues sí le dan un confort a un paciente y evitan hasta cierto modo, le dan como un sostén, entonces no está mal usarla. No va a evitar del todo que cambie de tamaño, pero sí le va a dar un poco más de confort. ¿Tiene que cambiar el paciente su estilo de vida una vez que fue operado para evitar que vuelva a presentarse una hernia? El paciente tiene que cambiar su estilo de vida desde antes de la cirugía, ¿verdad? Porque entonces nos garantizamos una mejor cicatrización y un resultado a largo plazo más prolongado. Entonces, si yo soy fumador, lo ideal es que deje de fumar antes de operarme. Si tengo sobrepeso, que me ponga en control nutricional antes de la cirugía, ¿verdad? Porque a veces el procedimiento en sí es muy técnico. Lo que cambia es el paciente. Bueno, y dejar, mantener ese estilo de vida aún después de la cirugía. Claro, exactamente. Vea este caso, doctora, que pone Arjanca Quijano, con respecto a la hija que tiene cuatro años. Le acaban de diagnosticar una hernia inguinal, pero hace dos días ella empezó con dolor en el otro lado. Supongo que en el otro lado abdominal. ¿Será normal que se refleje el dolor en otra zona? Puede ser, o puede ser más bien que tenga una hernia en ambas ingles, ¿verdad? En el caso de los niños son más congénitas, ya se nace con las hernias más que se desarrollan, ¿verdad? Tenemos hernias con las que nacemos y otras que se desarrollan a través del tiempo. Y creo que el cirujano pediatra podría examinarla para determinar si es eso. Alicia Carvajal, muy buenos días, Alicia. Para usted también dice, ¿qué pasa si se deja una hernia inguinal? Bueno, usted ya nos estaba hablando. Siempre hay que operarlas. Y qué bueno que ella hace esta pregunta de esta manera tan sencilla. Siempre hay que operarlas, doctor, una vez que aparecen. Siempre hay que operarlas, ¿ok? Porque el riesgo de complicación de que se encarcele, de que crezca, existe. Entre más tiempo deje yo la hernia, más se va a adherir ese saquito a las estructuras vecinas. Lo que también puede eventualmente complicar la cirugía. Y cirugía es donde el saco está muy adherido al testículo, ¿verdad? Y ya en esos casos hasta podría ponerse en riesgo la viabilidad del testículo, en el caso de los hombres, por ejemplo. Bien, Irene dice, mi esposo tiene cinco años de esperar cirugía. La hernia se le ha desplazado al escroto, lo que está mencionando usted. Ya se le dificulta incluso hasta sentarse. Le gusta subirse a la bicicleta estacionaria. ¿Puede hacerlo? ¿Qué no debe hacer? Ok. Porque el ejercicio no está contraindicado y el ejercicio es salud, ¿verdad? Tanto mental como física, entonces es recomendable que lo haga. Ya si tiene dolor en el momento, pues suspenderlo. Y sí tratarse la hernia lo más pronto posible porque no va a desaparecer y más bien va a ir aumentando de tamaño. Doña Ángela dice, mi hijo tiene 13 años, es bastante delgado. De hecho nos pone, es muy, muy delgado. Cuando tenía cuatro años fue operado de una hernia en la ingle y hace un año le volvió la misma hernia en el mismo lugar. Y más bien tiene otra en la otra ingle. Estamos esperando la cirugía porque la pregunta que nos hace es ¿por qué a tan corta edad se le hacen esas hernias? Y después de esta cirugía, deberá más adelante ya de adulto hacerse de nuevo, ¿podrían hacerse de nuevo las hernias siendo adulto? Siempre existe el riesgo de recurrencia. Lo que pasa es que con las técnicas actuales ya es menor y con el uso de malla también. Se le hacen las hernias porque tiene ya una predisposición genética, ¿verdad? A desarrollarlas independientemente de que sea muy delgadito. Ya como hablamos son los tejidos, ¿verdad? Que en sí tienen una zona de debilidad. Pero lo más probable es que la reparación dure para el resto de su vida. Sandra Araya, doña Sandra dice que el esposo tiene una hernia en el ombligo. Supongo, eso es umbilical. Eso es umbilical. Doctora, una hernia umbilical. Bueno, aprovechemos de una vez para ayudar a doña Sandra. ¿Este tipo de hernias con tratamiento desaparecen o solo con la operación? Solo con la operación. ¿Toda hernia será siempre con una intervención quirúrgica? Sí, porque es un defecto anatómico que tenemos. Ahora, el riesgo de complicaciones es lo que varía. Muchas veces las hernias que son muy pequeñitas, el riesgo de que algo se introduzca y se quede prensado es más bajo, ¿verdad? Pero siempre es latente. Dice doña Reina, que nos está escribiendo también, que al esposo lo operan mañana de una hernia inguinal en la parte derecha. Él trabaja en construcción de tubos de concreto, por lo que levanta aproximadamente de 60 a 100 kilos diarios. ¿Desea saber si después de la operación él puede seguir realizando ese mismo trabajo? Y qué buena pregunta, doña Reina, porque yo le voy a plantear a usted, doctora, ¿qué se puede hacer y qué se debe dejar de hacer después de la operación? Después de la operación, pues se va retomando la vida normal, paulatinamente. Usualmente, a los 15, 22 días, el paciente retoma su vida normal, pero el ejercicio y el alzar cosas pesadas sí tiene que irse haciendo en forma controlada. Lo recomendable en las primeras seis semanas es que solo levante entre 10 y 12 kilos. Luego, conforme se vaya recuperando, podrá aumentar la carga, pero no es recomendable que el recién operado haga esa carga, porque entonces la reparación quirúrgica no va a mantenerse. Estamos hablando que el proceso de recuperación toma un año, ¿verdad?, para que ese tejido vuelva a ser lo que antes fue o lo más similar a lo que antes era. Entonces, es muy importante el control del peso que se levanta durante este año, ¿verdad? Muy bien. Doctora, muchas gracias por la explicación. Con mucho gusto. La doctora Alba Zúñiga, cirujana general, le ofrezco números de teléfono para que consulte con ella. 8954-6238, 8954-6238. Y también puede entrar al Facebook y seguirla, doctora Alba Zúñiga, o en Instagram como DRA Supe, con Z, ¿verdad? Así, ahí como lo tienen en pantalla, DRA Supe. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Gracias.